hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo anterior yo les grabé sobre los animales invertebrados son los que no tienen columna y esta vez les voy a mostrar cuáles son los vertebrados les puede servir en ciencia naturales para con el colegio y pues yo trato de explicar de la mejor manera así que vamos a iniciar con los animales invertebrados como saben los animales vertebrados son los que tienen esqueletos o sea columna vertebral estos animales son los que tienen columna y quién son los peces reptiles babíferos y a ver aquí hay un ejemplo y yo les voy a mostrar 11 y lo que contienen adentro los anteriores como no tienen columna entonces no les muestro más a fondo vamos primero con los peces que son los bueno los peces entonces como saben que tiene aleta esqueleto ranquias cabezas camas mexicanas natatoria aletas entonces pueden ver pues tiene su columna vertebral que es generalmente este cuando uno se conoce con un pescado y uno no escarpa lo que queda lo último son pues sus huesitos de la columna y las aletas la con de la cabeza y y todo es aquí les estoy mostrando cada parte del pez que tiene hago el siguiente lo voy a mostrar solamente esto para que vayan anotando para que vayan anotando ahora estos son un reptil anfibio como pueden ver esta es la columna estos son los pulmones estos son los pulmones esta parte de la cabeza estas son las extremidades y esta parte de la cadera para abajo de la extremidad posterior y aquí aquí son las extremidades anterior vamos al siguiente ahora si este es como un reptil una lagartija o un iguana no se bien pero pues tiene la columna más larga hasta la casaca y de aquí a aquí en la cola así como los pescados tiene sus escamas y los pulmones donde respira y pues la cabeza y sus extremidades anteriores y sus extremidades posteriores bueno acá este ya es llamado ave cualquier tipo de un olor un brito australiano una torcaza una mirla bueno tiene su columna es esa animal en vértebrados y ahí está la cabeza la columna está posadero pulmones plumas pequeñas extremidades posteriores extremidades inferiores la cola y las plumas para ahora por ahí vi un vídeo como identificar hembra macho lo que me acuerdo que se le abre el ala y si en la parte 2 es hembra y si es una sola es macho y esto es todo por favor suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo chao no no no